muy buenas gente bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a seguir con a link to the past que os he ahorrado ver cómo salía del bosque pero básicamente hay que salir del bosque y ahí se porque me pega el árbol este te crees se ha flipado eh ya me habían durado mucho los rayos en este capítulo básicamente nos vamos a hacer la siguiente mazmorra porque está aquí al lado y como no hay trayecto casi pues lo hacemos directamente así que nada vamos para la cueva de los ladrones que es como se llama esta mazmorra a ver qué tal antes de bajar me voy a venir por aquí arriba a ver lo que observo ya estamos con el mapa vale eso no me gusta pues tiene pinta de que por arriba no hay nada y de momento no hay nada arriba así que voy a dar la vuelta mira me voy a bajar por aquí primero mismamente vale aquí hay un cofre hostia vale el mapa así de primeras te reviento tío no lo veo por aquí vale vale que esos son salas vale que eso yo no lo sabía imagino que por aquí igual no tía pues esto va a ser complicado me van a matar ya esto se parece demasiado a la primera sala vale vale que está una sala con llave llave no tengo ninguna todavía y por aquí nada me voy a matar a esto a ver si me dan vida vale hay que tener cuidado ahora con este me voy por aquí abajo a ver qué hay es que esto tiene pinta de ser un laberinto bastante trocho así que nada me parece a mí que vamos a dar más vueltas que un tonto por aquí no puedo pasar vale mira aquí hay un cofre ya ya va apareciendo algo casi me matan pero bueno vale pues tenemos el mapa y la brújula no me hace especial ilusión pero bueno algo es algo mira aquí hay una puerta que voy a entrar ahora por aquí por el medio creo que no hay nada un corazón así que bueno esto viene venir y aquí otro así por lo menos deja de pitar ya vale esto creo que sí que es la sala principal así que me parece a mí que me voy a volver a tirar vale por dónde voy ahora me vení por aquí arriba vale aquí creo que no estaba antes porque no me suena haber visto al bicho al esqueleto ese así que voy a subir arriba a ver qué me encuentro bueno mira de momento me encuentro una pared para romper y aquí que hay hay que mirarlo todo que luego las calaveras tienen llaves vale una calaveras dime que hay algo más por aquí arriba vale aquí hay que poner otra bomba voy a llevar no sé qué pretenden que haga aquí pero bueno voy a matar a este a ver si a ver si es lo que tengo que hacer pues no tiene mucha pinta así que me parece a mí que por aquí no podemos seguir voy a tirarme joder ya me han hecho conejo otra vez ah mira aquí hay aquí es donde estaba la sala esta con llave así que bueno voy a ir por ahí aunque no sé si es la llave normal lo que necesito o una llave grande vale necesito la llave la llave grande vale pues ahora mismo no sé por dónde tengo que ir así que me voy a ir por aquí abajo voy a ir probando más que nada vale esta creo que es la sala que me llevaba luego a la sala principal y no me interesa demasiado y volver a la sala principal por aquí que hay vale esa es la puerta de la sala principal no no voy a volver de nuevo allí si subo por aquí que hay vale esto es lo que he explotado ya madre mía macho menudo laberinto a ver aquí arriba me voy a subir arriba donde está el esqueleto que creo que no he subido aún vamos a indagar aquí y a ver que hay mira pues para empezar hay un cofre a lo mejor me viene bien a lo mejor es la llave grande pues no solamente rubias de mierda mi gozo en un pozo y no tiene pinta de callar nada más aquí arriba no bueno hay mierda de estar vale pues muy bien no sé dónde tengo que ir vamos a indagar un poco más a ver por aquí abajo que hay vale en esta sala creo que he estado ya 400.920 veces más o menos porque esta de hecho es la sala principal si no recuerdo mal y aquí en la sala principal no había nada vamos que tengo que ir por aquí arriba sí o sí ahora me voy a meter por aquí por la derecha y voy a bajarme por aquí porque seguramente por aquí hay una entrada o algo para entrar a la sala esta donde está el cofre ese aquí seguramente ves aquí está el cofre vale y que tiene el cofre la llave grande vale 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 ya ya voy viendo avance ya voy viendo avance ahora tengo que subir donde estaba la puerta esa joder si me dejan que no me acuerdo dónde era la verdad dame un corazón no me da nada no me acuerdo dónde era pero bueno sé buscar un momento no pasa nada me da miedo tirarme porque tengo un corazón y me van a matar no quiero magia quiero corazones vale creo que desde la sala principal puedo llegar a ver mucho cuidado con ese nada que no me dan corazones a ver y desde aquí puedo llegar vale aquí no había nada que me acuerdo yo me voy a tirar me van a matar vale aquí estaba cuidado mucho cuidado vale ya está vamos a abrir la puerta ahora sí y vamos a ver si avanzamos vale aquí no tengo llaves pensaba que tenía una o he reventado bombas mira he reventado al más indicado porque se va pegando ese alto y ando por culo vale pues de primero no vamos a venir por aquí porque es el único sitio así que está abierto mira voy a subir venga voy a subir primero por aquí vale no tengo bombas iba a poner bombas en las paredes para probar a ver si había algo como veo que no hay nada de momento me voy a ir por la sala esta que tiene una llave a ver que me encuentro me voy a matar uff que suerte no sé si se podrá mover alguno de estos o algo voy a intentarlo no tiene mucha pinta la verdad pues vamos a seguir por aquí no me gusta esto bueno mira de momento hay la cosa no me he muerto una vez nada más de momento a ver como llegaba yo a esa sala a ver lo bueno es que ya tenemos bombas creo que me tenía que tirar por aquí vale así más fácil voy a ir a esa sala solamente para mirar a ver si hay algo rompiendo con bombas o algo ya por probar no pierdo nada vale pues de momento ya no tengo más bombas pues me voy a la sala por la que iba yo sí voy a pasar a toda hostia ahora vale si luego son débiles me voy a pasar primero por la de arriba vale pues por aquí por la de arriba no puedo pero voy a ver si me da un corazón este nada voy a ir por la otra voy a ver si acabo con esto porque es que esto me pueden dar por culo si no lo mato vale no queda ninguno más ¿no? joder vale antes de cambiar esto voy a ver que hay en esta sala muy bien muy bien esto se cae solo o tengo que explotarlo bueno yo le pongo una bomba mira me va a venir bien porque me están dando corazones vale pues tenemos que darle lo más seguro la vuelta pero como soy un cobarde se lo voy a dar con una bomba porque paso de jugármela con tanto pincho hay que hay que ir seguro por la vida hombre y aquí seguramente adorno interruptor bombas vamos que eso lo tengo que romper con bombas sí o sí yo no sé por qué no funciona la otra lo mismo me matan voy a ver si me da algún corazón aquí vale perfecto imagino que por alguna de estas tendré que tirarme seguramente vale vale porque estas no se explotan a lo mejor estas no tengo que explotarlas no sé si estoy encima tampoco tampoco se rompen ni nada no sé no sé qué mecanismo tiene esto a ver si me dan algún corazón me la ha jugado porque me daban corazones pero bueno me han quitado no pasa nada pues nada vamos a seguir por aquí que además había una zona que me acuerdo yo en la que tenía que bajar unos pivotes creo que era por aquí arriba no sé si se habrá guardado que se mueren los dos a la vez aquí vale pues no no se ha guardado vale pues vamos a darle a los pivotes otra vez y hay que volver otra vez a esa sala tira tío vale vamos para allá mira aquí hay una sala y va a ser lo primero que haga a ver si me dan corazones ah pues mira es la misma me dan mucho miedo estos bichos lo confieso no me dan ni corazones ni mierda tío pero ninguno eh es que ninguno me da corazones bueno ¿qué es esto? vale vale entiendo encima me vacila el juego bueno mira unos corazones no nos vienen mal vale imagino que ahora si están andados así que bueno me voy directamente para allá me van a matar pero me voy a subir por la habitación de arriba porque en esa pues bueno la de abajo a lo mejor joder pues nada bueno bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver mira se me ha ocurrido la genial idea de usar el terremoto para reventar aquí todo lo uso varias veces y ahora mismo se mueren es que me interesa ver las calaveritas a ver lo que tienen wow si encima secan solos vale un corazón una bomba aquí abajo no sé lo que hay vale no me interesa pero bueno pues nada hay que ir por la por la de arriba me imagino hay que bajar mira esta calavera tiene nombre y apellidos perfecto hostia que yo la piedra esa creo que puedo levantarla espérate me van a investigar primero esto ¿no? vale aquí hay una prisión no sé si puedo abrir creo que no oh si que bien oye vale aquí está la princesa esta voy a coger primero lo de cofres porque me interesa más llévame fuera hostia y que tengo que hacer llevarla fuera ya primero y ahora seguir con el templo o que bueno pues no lo sé imagino que si vale tengo una llave así que vámonos por aquí hostia hostia lo que tenemos aquí aquí tenemos el premio ¿qué es? los guantes titanes creo o algo así y eso ¿para qué sirve? no sé para qué sirve pero me van a matar así que vámonos vale aquí arriba hay otra sala bien acércate con mucho cuidado no conozco lo que es la palabra cuidado como os estáis dando cuenta esto va a ser jodido vale vale ya estoy más tranquilo desde aquí puedo matar a los bichos creo ¿qué tengo? flechas me la voy a jugar me la voy a jugar menos mal tío ¿en serio? ¿y qué tengo que hacer aquí? ¿me tengo que tirar o algo? o es que esta sala es una trampa vale esta sala creo que es una trampa me tengo que ir fuera tengo que rescatar a esta muchacha sacándolo afuera así que nada vamos a retroceder vale tengo que subir por aquí arriba pasar de estos mierdas ahora me tengo que ir por aquí con mucho cuidado si es que hay peligros por todos lados bueno pues ya estamos aquí otra vez con la muchacha pero estamos jodidos de corazones la verdad y me vendría muy bien también la magia porque me voy a por el jefe final ya que no hay que sacar a esta tipa afuera que nos ha dicho que vayamos fuera pero no hay que ir fuera ahora veréis voy a intentar coger esto tío porque es que me vendría muy bien magia en serio me la estoy jugando mucho bueno mira ya aquí es donde tengo que ir así que lo mismo me da mira aquí me dan un poquito de magia voy a ver si me da este esqueleto también un poco este lo que me va a quitar es la poca vida que tengo tío no hay otro sí no me dan magia ni me dan nada pues nada vamos a por ello bueno vamos a por el jefe final que si no lo os habíais dado cuenta es la muchacha y no os quería engañar te reviento vale primera cabeza afuera son tres cabezas en total hay que ir esquivando con mucho cuidado me va a reventar vale ahora esquivamos aquí y ahora hacemos esto a ver si no le da muy pronto dale dale ya está ya está hecho se finí ha sido rápida esta esta mamorra y hemos cogido el guante que el guante ahora mismo no sé para qué nos sirve creo que para levantar otros muros vamos otras piedras y demás así que bueno creo que se ha dado bastante bien dentro de lo que cabe a mí me ha costado un poco más pero eso no lo vais a ver porque ya sabéis que la magia de la edición está de mi lado así que nada ya llevamos cuatro creo que son siete ya va quedando ya va quedando poco de juego y encima me recupera todos los corazones yo creo que eso es lo mejor de terminar la mamorra vamos a ver el mapa el siguiente es el número 5 que está allá abajo en el lago el lago por ahí pasamos una vez en un capítulo anterior que era así como como de hielo así que nada habrá que ir ahí pero en el siguiente capítulo no sé si tendremos que ir allí o tengo que ir a por algún objeto antes así que no veo os aseguro nada a lo mejor en el siguiente si hay que coger algún objeto consigo el objeto y ya vamos para allá y seguimos la manera el método de siempre ¿no? un capítulo cogiendo objetos fuera en lo que es hirul y yendo hacia el templo y el siguiente ya haciéndonos el templo y ya nada ya quedan tres tres capítulos vamos tres capítulos no tres más morras que en principio sería más o menos seis capítulos más y luego la torre de Ganon y vencer a Ganon y demás no sé menos de diez capítulos quedan desde luego esto ya se está acabando chavales así que bueno yo aquí me despido espero que os haya gustado podéis darle like y suscribiros si no estáis suscritos aún y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta luego yo mientras voy a matar a este poe no sé si no estáis suscritos 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 no sé si no estáis suscritos